¡Hueles! 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 Luego, segunda cuerda al aire Y esta nota cerrada Subimos, tercera cuerda traste dos, dos golpes Y tercera cuerda traste número uno, dos golpes Ok, lento, con otro dedo Súper fácil, ¿verdad? Después, el siguiente recuadro vendría haciendo esto Ok, nuevamente, cuarta cuerda traste número dos Pero dando cuatro golpes Ok Luego, tercera cuerda traste uno Traste cuatro Ok, sería así Bajamos, a esta nota cerrada dando dos golpes A esta nota cerrada dos golpes A la nota abierta dos golpes La segunda cuerda al aire dos veces Y nuevamente en la nota abierta Ok, sería así Cuarta cuerda traste dos Bajamos, traste uno Cuatro Y nota cerrada Cerrada Abierta Segunda al aire Y uno más Ahora sin hablar Ok, toda la tributaria completa vendría haciendo esto Ok, pues está subiendo la primera parte de este re quinto La siguiente parte es exactamente igual Aquí no más cambia En lugar de acabar aquí Vamos a hacer este, este, pues, digamos acorde La Ok Con que le acabemos a las primeras tres cuerdas Vamos a poner el dedo índice para presionar desde la primera cuerda hasta la tercera Y con el dedo meñique solamente a la primera cuerda tres a cinco Ok, sería así Muy bien Prácticamente eso viene siendo el re quinto de esta canción Pasamos a los acordes que está súper fácil Y el ritmo Ok, ¡vamos allá! Muy bien, como les dije al inicio, esta canción está en el tono de la Ok, esta canción va a llevar un la mayor Un mi séptimo o mi siete Ok, va a llevar un si menor Un si bemol menor o la sostenido menor, como lo quieran ver Y pues prácticamente serían todos los acordes Ok, esta canción lleva un ritmo picadito, tipo cumbia, que consiste en bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Es un ritmo dos cuartos Repetimos Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo A velocidad normal se escucharía así Pues bien Ya saben que letras y acordes aquí abajo en el documento Además de las tablaturas, pues ahí mismo Ya saben que mi nombre es Raúl y nos estamos viendo ¡Hasta la próxima!